Hola, ¿qué tal? Mira, hoy vamos a hacer la corrección de la autoevaluación de la páginas 137 y 138. A ver, número uno, tenemos que describir cómo van vestidos estos dos personajes. El primer es un hombre, ¿no? Entonces el hombre lleva traje negro, sombrero, corbata, camisa blanca, zapatos negros y un maletín, no sé bien si negro o si marrón, por ahí. Hay que identificar bien. Para mí es que parece ser un maletín marrón. Depende del referencial. Y la chica, mira, la mujer lleva una gorra, gafas de sol, auriculares, un jersey. A este jersey también estoy con duda, esta pieza acá. Estoy con duda si es gris, que parece ser un gris bien claro, o si es blanco. Pero puede también, a la misma cuestión del maletín, vamos por el referencial que consigan ver. Entonces, o un jersey gris o un jersey blanco. Pantalones, vaqueros, zapatillas azules, patinete, un bolso azul, una mochila azul. Depende también, no sé identificar exactamente qué es. Pero serían estas las palabras de vocabulario que podemos utilizar para describirlos cómo se van vestidos. Ahora pasamos para el número dos. Complete el texto con las palabras de recuado. Tenemos guantes, calcetines, cálidos, jersey, vestirse, bufanda, botas, fríos, gorro, abrigo. Entonces, la gente de los países, cálidos, encuentran difícil imaginar cómo la gente de los países, muy fríos. Puede vivir y trabajar en los meses de invierno. Estas personas lo consiguen porque saben cómo vestirse para el frío. Primero, es muy importante mantener la cabeza, las manos y los pies calientes. Por eso, todo el mundo lleva gorro, guantes, guantes de lana para mantener sus manos calientes, calcetines, calcetines, calcetines autos y unas botas de piel. Por supuesto, tiene que llevar un buen abrigo y un jersey de lana gorda debajo, una bufanda alrededor del cuello. También ayuda a protegernos del frío. Muy bien, pasamos al número tres. El número tres tenemos que completar con los pronombres de objeto, directo, indirecto. Entonces, número uno, ¿quién te ha regalado este reloj? Me lo ha regalado mi marido. Número dos, ¿me dejas tu ordenador este fin de semana? No, lo necesito yo. Pide, ahí pídeselo. Enrique, tengo mucha sed. ¿Me traes un vaso de agua, por favor? Ahora mismo, te lo traigo. Número cuatro, ¿le has contado a Jorge la noticia? No, sé, la contaré mañana. Número cinco, ¿me has traído el libro que te encargué? Sí, ya te lo he traído. Fácil, ¿no? Ahora, próximo. Número cuatro. Completa las frases y colócalas en el diálogo. Ese bolso, ¿cuánto cuesta? Oiga, por favor, tiene unos vaqueros de la talla cuarenta y dos. Uy, es muy caro. ¿Me lo deja un poco más barato? No me quedan bien. Necesito una talla más. Entonces, póngame dos cosas que me las llevo. Teniendo eso como base, deja ver aquí cómo está mi libro. Es, nosotros vamos a la parte del libro acá. Y vamos a completar con estas frases que completamos acá, vamos ahora a poner dentro del diálogo. Entonces, primero, ¿cuál sería la primera parte del diálogo? Esta acá. Entonces, este aquí sería el número uno. Ahí completaríamos como, ¿Ese bolso cuánto cuesta? Cuesta ochenta euros. Enseguida del número dos, sería este aquí. Entonces, oiga, por favor, tiene unos vaqueros de la talla cuarenta y dos. Aquí tenemos uno de su talla. Pasé por aquí al probador. Después de eso, la continuación está en el número tres. Entonces, del número tres, mira. Uy, es muy caro. Me lo deja un poco más barato. Bueno, como estamos en época de rebajas, se lo dejo en sesenta euros. Y ahí ya completamos. Con las cinco también, ¿no? Entonces, pónganme las dos cosas que me las llevo. Y por último, el número cuatro, sería esta segunda acá. Entonces, no me quedan bien. Necesito una talla más. Aquí los tiene. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Ahora nosotros pasamos para el número cinco. Yo creo que el mío abre. No, no se abre. Entonces, vamos a hacerlo oralmente también. Número cinco. Mira estas frases. Algunas son correctas y otras no. Corrige las incorrectas. Entonces, vivo en París desde dos años. En verdad, sería vivo en París desde hace dos años. Número dos. Ernesto estudiaba tres años en la Universidad de Sevilla. El error. Estudiaba. Entonces, en vez de estudiaba, ha estudiado. Ernesto ha estudiado tres años en la Universidad de Sevilla. Ahora del número tres. Mi abuelo ha muerto en 1977. El error está aquí. Mi abuelo ha muerto. Vamos a poner como mi abuelo murió en 1977. Número cuatro. A Lucía le caen mal los vagos. Esta frase está totalmente correcta. No hay ningún error. Número cinco. Luis llega en casa a las nueve de la noche. El error está bien aquí, bien pequeñito. Luis llega a casa a las nueve de la noche. Número seis. Cuando llegamos a la estación, el tren ya salió. El error está bien acá. El tren ya había salido. Número siete. ¿A qué hora sale el tren para Barcelona? Esta frase está totalmente correcta. Número ocho. Mi amigo Paco es alto y un poco calvo. Esta frase también está correcta. Número nueve. Rosa no enfada casi nunca. Es muy amable. El error está bien aquí. Falta un C. Entonces Rosa no se enfada casi nunca. Número diez. No me gusta la gente que no dice la verdad. Esta frase está totalmente correcta. Número once. En mi empresa busca a alguien que tenga conocimiento de chinos. Está totalmente correcta. Número doce. Ana ha empezado a trabajar en una tienda de ropa. Ha empezado a trabajar. Entonces falta una A entre empezado y trabajar. Número trece. He comprado manzanas para que Luis prepara una tarta. Para que Luis prepare una tarta. Este es el error. Número catorce. Mila no ponga los zapatos ahí. Esta frase está totalmente correcta. Y número quince. Si te duele más tiempo la cabeza, es conveniente que vas a ver al médico. Que vayas. Entonces en vez que vas, que vayas a ver al médico. Y la última, la número seis. Lee y completa con las palabras de recuadro. Las palabras tenemos la madrugada, diciembre, millares, mejores, nuevo, la costumbre, los turrones, las campanadas. Entonces se llama noche vieja la noche del treinta y uno de diciembre. Cuando se despide el año viejo y se recibe el nuevo. Los españoles ese día tienen la costumbre de tomar doce uvas a las doce de la noche, una uva con cada campanada de reloj. Antes de eso, las familias se reúnen para cena juntas. La cena puede consistir en cordero, pavo o mariscos, acompañado todo de vino. De postre no pueden faltar los turrones. Ya hablamos sobre ellos en clase, ¿no? Entonces los turrones y mantecados típicos de las navidades. Unos minutos antes de la doce, toda la familia se prepara para tomar las uvas, generalmente delante de la televisión, que ese día transmite las campanadas de reloj de la Puerta de Sol de Madrid. Otra gente prefiere tomarlas al aire libre delante del ayuntamiento de su pueblo o ciudad. Sin duda, el lugar más emblemático para recibir el año nuevo es la Puerta de Sol donde milhares de personas se reúnen para vivir el momento directo. Al terminar las campanadas y las uvas, se abren las botellas de cava y todos se felicitan, se desean los mejores deseos para el año nuevo. Por su parte, los jóvenes salen de casa para asistir a alguna fiesta y bailar hasta la madrugada. Para reponer fuerzas, se suele desayunar chocolate con churros antes de irse a dormir. Y aquí terminamos la corrección. Si tengan dudas, envíenme en Whatsapp o en la plataforma de Google Classroom. Y nos vemos, ¿no? Entonces, hasta luego. Un fuerte abrazo.